Esta es la historia real de una noche buena en el infierno, en primera persona. Me llamo Pablo, soy de la provincia de Córdoba. No tengo un ápice de espíritu navideño, por el contrario, lo único que para mí nace el 25 de diciembre es el más puro sentimiento de horror. Pero si firmo esta carta, es por algo. Desde que tengo uso de razón, nosotros siempre habíamos pasado las fiestas en casa de mi abuelita, pero luego de fallecer, a inicios del 64, y estar los parientes peleados por un terreno, decidimos pasarlo en nuestra casa. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. En aquel momento yo tenía 13 años y mi hermana 20. A las 23.30, ella tuvo la idea de que recibamos la Navidad, cantando villancicos. Su espíritu navideño estaba a tope, ya que trabajaba en el coro de la iglesia. No es que yo no quisiese unirme a ellos. Tuve una urgencia por comer mucho. Me disculpé y me fui. Estando en el baño, podía oírlos cantar Noches de Paz. Me los imaginé a todos de la mano, como en una película. Los villancicos fueron interrumpidos por un estruendo. Yo no tenía reloj, pero en aquel momento pensé que me había demorado demasiado y ya eran las 12. Pero cuando escuché el grito desgarrador de mi hermana, seguido de más balazos, supe que aquello no era un festejo. Hubo instantes de silencio. Y después, pude oír el sonido de un auto alejándose a toda velocidad. Salí del baño. Fui hasta el living temblando. Aquel regalo macabro que yacía en la ensangrentada alfombra de mi casa fue prueba más que suficiente de que Dios no existía. Mi madre, mi padre y mi hermana estaban sin vida y llenos de agujeros de bala. La ventana estaba rota. No me costó entender que habían disparado desde la calle. No grité. No lloré. Me quedé allí, mirándolos, en estado de shock. Varios vecinos entraron y ellos sí comenzaron a gritar. Una señora me tomó del brazo y me sacó de allí. No lo supe en ese instante, pero sí años más tarde. Aquello había sido una cruel venganza. Mi padre, que era policía, había puesto bajo las rejas a varios narcos el año anterior. Poco después del asesinato, me mandaron con una tía que vivía sola. Yo jamás volví a ser el mismo, pero sí me fui recuperando paulatinamente. La Navidad siguiente, la pasé solo con ella. Comimos un rico pollo relleno, brindamos y me fui a dormir. Si fuese por mí, no festejaba nada. Pero para ella las fiestas eran importantes. Por eso la acompañé. Habrán sido las dos de la mañana cuando me desperté. Fue sin motivo aparente. Despacio fui hasta el cuarto de mi tía. Ella no estaba. Había salido con amigas esa noche y aún no volvía. Escuché ruidos en la planta baja. Pasos. Al asomarme, vi que la luz estaba apagada. Fui rápido hasta una ventana para ver si su auto estaba en la vereda. No lo estaba. Volví a las escaleras. Ahora los pasos estaban subiendo. No pude abrir la boca del miedo, pero tampoco me quedé congelado. Cuando escuché que el que subía estaba tarareando la canción Noche de Paz, corrí a mi cuarto y cerré la puerta. Pero mientras estaba ahí, tapado con las sábanas, pude oír cómo la puerta se abría. Entraron. No era uno solo. Eran varios. Pude sentir como una mano helada. Me tocaba por encima de la sábana. Me rodearon. Y volvieron a tararear la canción de Navidad. No pude hacer nada más que llorar. No sé cuánto tiempo pasó. Pero en cierto momento, jalaron de la sábana y grité. Alguien me abrazó. Pero esto era cálido. No un gélido abrazo de muerte. Era mi tía que había vuelto. Le conté todo. Ella dijo que me creía, pero yo supe que estaba mintiendo. Aquello solo pasaba en Navidad y cuando yo estaba solo. Un par de años más tarde, a mis dieciséis, me alojaron en un centro de contención de menores. Sepan disculpar la elipsis, pero voy a resumirlo de esta forma. Siendo uno adolescente y habiendo pasado lo que yo pasé, a veces, la única escapatoria es ver al mundo arder. Me junté con pibes malos. Hice cosas malas. Cometí delitos. Estando yo en aquel reformatorio, me acuerdo que me permitieron no recibir la Navidad con el grupo. Luego de la cena, me fui a dormir. Un amigo con el que compartía cuarto me hizo la segunda y nos fuimos. Exactamente a las doce, como siempre puntuales. Mi familia asesinada hizo acto de presencia con sus villancicos del más allá. Hasta ese momento siempre me había pasado, estando solo, y a mi compañero de celda no le conté nada. Pero él también podía oírlo. Yo le dije, no hagas eso, Enzo, tapate nomás. No me hizo caso. Lo escuché levantarse de la cama. Como yo estaba acostumbrado a aquello, simplemente me dormí. Al despertarme encontré a mi amigo sentado en su cama, mirando en dirección a donde yo estaba. Tenía los ojos bien abiertos y la mandíbula colgando, con hilos de baba cayendo. Le hablé, pero no respondió. Chasqué los dedos, pero era inútil. Estaba vivo, respiraba, pero no tenía reacciones. Era como un muñeco. Todos pensaron que yo le había hecho algo que lo dejó así, pero fue su culpa por ver lo que no debía. El pobrecito quedó así. Tuvieron que conseguirle una silla de ruedas y ponerle pañales. Un par de meses después volvió a moverse, pero solo fue para ir hasta el baño y colgarse usando una toalla. Durante muchos años pensé que yo debía vengar la muerte de mi familia, pero haciendo averiguaciones me enteré que los asesinos estaban muertos hace rato. Mi padre, que tenía otros oficios de los cuales jamás nos enteramos, también tenía ciertos amigos. Y los asesinos aparecieron en un auto, todos muertos. Esto fue un año más tarde, después de la masacre en mi casa. Con el paso de los años probé muchas cosas. Cierta vez, fui a un bar durante Nochebuena. Allí todos, desde el dueño, los clientes y hasta los que atendían, eran personas que no daban mucha importancia a la Navidad. Esa noche éramos cinco personas. A las doce en punto se cortó la luz. Quedamos a oscuras. Las personas que estaban allí comenzaron a reír cuando oyeron los villancicos. Pensaron que era una broma. El dueño dijo, esperen, voy a ver los fusibles. Sigan cantando nomás. Yo no estaba riendo. El dueño sabía que algo iba a pasar. Mientras seguíamos a oscuras, uno gritó, ¡Hijo de puta! ¡Alguien me hincó con algo! Todos comenzaron a quejarse. Se oían forcejeos en la oscuridad. Cuando la corriente volvió, había varios en el piso, sosteniendo a un motoquero y otro tipo agachado, sosteniéndose el brazo ensangrentado. La versión oficial de los hechos fue que el tipo que estaba muy bebido se asustó en la oscuridad y comenzó a tirar navajazos al aire. Pero yo hablé con él y me dijo la verdad. No sé cómo, pero ahí en la oscuridad vi gente muerta. Estaban destrozados. Me asusté, entré en pánico y comencé a tirar cuchillazos. Suerte que no maté a nadie. Yo nunca quise verlos. Desde que todo comenzó cerraba los ojos o me escondía. Recién cuando tuve más de 30 tomé esa decisión. Vivía solo y por ende iba a pasar así la noche buena. Antes de las 12 destapé una sidra y los esperé sin esconderme. Pensé que si los veía podía terminar con todo o decirles que no molestaran. Siempre puntuales aparecieron. Era peor de lo que yo pensaba. Hay que ver a un muerto a los ojos para entenderlo. Es la sola presencia de uno del más allá. Es el sentimiento de angustia que ellos transmiten. Ahí fue que entendí que ellos me estaban invitando a que yo los acompañara. Cuando encuentren esta carta fechada 25 de diciembre de 1983 será muy tarde y la soga en mi cuello habrá hecho su trabajo. Me llamo Darío. Esta carta la encontré en el altillo de una casa que compré. Estaba metida bajo las maderas del piso. Yo no hubiese buscado nada pero cuando en cercanías de la noche buena comenzaron a pasar cosas raras en la casa como ruidos, pasos y el aterrador sonido de los villancicos supe que debía hacer algo. Me dijeron que busque en la casa algo de los dueños anteriores. Revolví todo. Levanté más de una madera floja abajo y arriba hasta que encontré esta carta. Según el dueño durante los 80 allí se suicidó un joven que sufría esquizofrenia. Los dueños anteriores no quisieron dar mucha información pero recabando datos pudimos saber que aquel joven asesinó a toda su familia a tiros durante la noche buena en los 60. Como era un adolescente con problemas mentales fue derivado a varias instituciones. Tuvo salidas esporádicas pero siempre causaba problemas. Como una noche donde casi mata a un hombre en un bar. Recién a sus 30 fue considerado apto para la sociedad y como la casa que había sido de sus padres estaba disponible lo alojaron ahí. Pero se terminó suicidando. Yo sé muy bien que van a decir que esta historia es de un loco y que él no dijo toda la verdad. Puede que así sea pero yo fui testigo. Yo escuché a los villancicos en la oscuridad. Yo también vi a los muertos al menos a uno de ellos. era una mujer con la boca desencajada y un agujero donde debía estar su ojo izquierdo. Aquel pobre muchacho estaba enfermo pero creo que su familia volvió para llevárselo con ellos a pasar una noche buena en el infierno. ¡Esta historia es real! ¡Esta historia es real! ¡Esta historia es real! Gracias.